en el día de hoy vamos a realizar el punto elástico simple y antes de continuar les voy a mostrar en qué lugares nosotros podríamos trabajar este punto lo podemos hacer en la parte de la cintura de un suéter también lo podemos realizar en la parte lateral de las delanteras y también en la parte del cuello y los puños de la mano y aquí también me gustaría que si ustedes me están viendo de otros países me digan los nombres de esta parte por ejemplo yo aquí lo conozco como elástico de la cintura y sé que en otros países tiene otro nombre porque alguna vez cuando subí algún vídeo me decían el resorte y yo no entendía que era el resort y esta parte que se llama borde o vistas también creo que tiene otro nombre en otros países lo llaman de otra forma y bueno en cuanto el cuello y el puño creo que se dice de la misma forma bueno vamos a volver a este punto al punto elástico simple y yo lo que quería hacer es seguir publicando más vídeos realizando más puntos que sirvan para este fin es decir que los podamos utilizar en esta parte en la cintura y en los bordes con el primero que vamos a empezar va a hacer con el punto elástico simple que es el más común y aquí les voy a mostrar otro que lo vamos a publicar la semana que viene que también es un punto elástico simple pero van a ver que se trabaja de otra forma ahora vamos a trabajar el punto elástico simple y este punto es múltiplo de 2 pero también lo podemos trabajar en un número impar es decir que lo podemos hacer de cualquier cantidad de puntos y en la primera muestra vamos a explicar este punto si lo utilizamos para hacer un puño la cintura de la espalda o cualquier otra parte donde nosotros vayamos a realizar costuras es decir la costura de este lado y la costura de este otro lado bueno antes de comenzar primero tenemos que saber que tenemos los puntos de orillo que es el primero y el último punto estos puntos los voy a trabajar en todas las filas con un punto revés estos puntos acuérdense que el primero y el último no los tomo como si fueran parte del punto sino que son los puntos de orillo y solamente tienen ese fin bueno vamos a empezar entonces con esta primera muestra como les dije es múltiplo de 2 o también lo podemos trabajar con un número impar el primer punto como les dije que es el punto de orillo lo trabajo con un punto revés y a partir de aquí va a empezar la secuencia del punto fantasía que va a ser un punto revés un punto derecho yo lo trabajo siempre de esta forma pero también podemos hacer a la inversa empezar con un punto derecho y después un punto revés eso siempre va a ser a gusto de cada uno entonces empezamos primero trabajando un punto revés y ahora un punto derecho esa es la secuencia de toda la fila de nuevo un punto un punto revés y un punto derecho de nuevo un punto revés un punto derecho y así vamos a ir trabajando esta secuencia punto revés punto derecho punto revés punto derecho y van a ver que la secuencia es muy fácil punto revés y punto derecho llegamos al final y este último punto es el punto de orillo y como les dije siempre el primero y el último lo trabajo con un punto revés terminamos de hacer la fila 1 y antes de continuar con la fila 2 acuérdense que yo estoy trabajando con un número par de puntos si yo trabajara con un número impar es decir que la cantidad de puntos fuera este van a ver que este último punto siempre acuérdense que va a ser un punto revés porque ese punto de orillo y el otro punto el último del punto elástico simple va a ser un punto revés solamente van a tener en cuenta eso es que no van a terminar con un punto derecho sino que van a terminar con un punto revés si la cantidad de puntos es impar bueno ahora giramos el tejido y vamos a trabajar con un punto revés y vamos a trabajar la fila 2 y van a ver que la fila 2 se teje tal cual tejimos la fila 1 el primer punto lo trabajo con un punto revés y ahora empezamos con la secuencia que era un punto revés un punto derecho un punto revés un punto derecho y así vamos a ir trabajando un punto revés un punto derecho un punto revés un punto revés y un punto derecho van a ver que estamos tejiendo tal cual tejimos la fila 1 de nuevo trabajo un punto revés un punto derecho un punto revés un punto derecho y el último punto que es el punto de orillo lo trabajo con un punto revés bueno van a ver que cuando trabajamos con la cantidad de puntos que sean pares la fila 1 la vamos a ir repitiendo a lo largo de todo el tejido y es la única fila que repetimos para hacer este punto fantasía ahora si nosotros trabajamos con números impares nuestro punto estaría así van a ver que yo voy a sacar acá este punto lo voy a hacer desaparecer y aquí ya voy a tener un número impar en la primera fila en la primera fila van a venir hasta acá el último punto que van a trabajar va a ser un punto revés y después trabajan el punto de orillo con un punto revés giramos el tejido y al hacer la fila 2 acá el primer punto que es el punto de orillo lo trabajo al revés y aquí van a ver que no empieza igual que la fila 1 sino que yo voy a empezar primero tejiendo un punto derecho y recién voy a empezar con la secuencia que va a ser un punto revés un punto derecho y así un punto revés un punto derecho y de esa forma voy a ir tejiendo esa sería la única diferencia si estamos trabajando con número par o impar bueno, yo voy a repetir la fila bueno, vamos a empezar entonces el primer punto lo trabajo con un punto revés porque es el punto de orilla y ahora trabajo la secuencia que es un punto revés un punto derecho 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 y así vamos trabajando punto revés punto derecho Van a ver que el último punto es un punto derecho y ahora el punto de orillo lo trabajo con un punto revés. Y bueno, de esta forma vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo tal cual hicimos la fila 1. Ahora vamos a hacer la segunda muestra del punto elástico. Y aquí, en esta muestra vamos a explicar cómo trabajaríamos el punto elástico simple si es que en un lugar no va a haber una costura como sería la delantera. Van a ver que acá no hay costura, pero sí hay costura en este borde. Ahora, la muestra que voy a hacer va a ser de la delantera derecha. Es decir, que el borde, este borde va a estar en este lugar y en este lugar estaría la costura. La diferencia va a estar en el primero y en el último punto, porque después la forma de tejer el punto elástico simple va a ser el mismo que hicimos en la muestra anterior. Vamos a empezar con la primera fila. Van a ver que, como este es el borde, el primer punto siempre en la primera fila lo voy a pasar sin tejer a la otra aguja. Y ahora recién empiezo con la secuencia. Voy a trabajar un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho. Y van a ver que la secuencia sigue siendo la misma de la muestra anterior. De nuevo, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés y un punto derecho. El último punto, que va a ser el punto de orillo, como es este borde y va a haber costura, siempre lo voy a trabajar con un punto revés. Entonces, este último punto lo trabajo con un punto revés. Ahora, giramos el tejido, vamos a hacer la fila 2. Y en la fila 2, el primer punto, que va a ser esta parte, lo voy a trabajar con un punto revés. Y ahora, hacemos la secuencia. Aquí van a ver que estoy trabajando con un número par de puntos. Entonces, hacemos directamente la secuencia, que es un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, y así. Seguimos trabajando la secuencia. Punto revés y punto derecho. Y aquí van a ver que este último punto, en la fila 2, lo voy a trabajar también con un punto revés. De esta forma, hicimos la fila 2, y a partir de aquí, tenemos que repetir la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Les voy a volver a mostrar la repetición de la fila 1. Acuérdense que el primer punto, que es esta parte, lo pasamos sin tejer a la otra aguja. Y ahora, trabajamos la secuencia, que es un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, y así voy a ir trabajando. No me centro mucho en el punto elástico simple, sino en el primer y último punto, porque ya el punto elástico lo explicamos en la primera muestra. Entonces, yo sigo haciendo un punto revés, un punto derecho, y el último punto lo trabajo con un punto revés. Repetimos la fila 1, y ahora repetimos la fila 2. De nuevo, el primer punto, en este caso, lo trabajo con un punto revés, y la secuencia. Punto revés, punto derecho. Punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, y así. Yo voy a trabajar hasta el final, punto revés, punto derecho, y aquí lo que les quiero mostrar es que el último punto lo trabajamos con un punto revés en la fila número 2. Bueno, de esta forma les mostré cómo hay que trabajar. Esta parte lateral les va a quedar de esta forma, y en la otra, en el otro lateral, les van a quedar estos nuditos para hacer después la costura. Ahora, vamos a explicar la tercera muestra. Y esto va a ser para la delantera izquierda. En este caso se trabaja a la inversa, se trabaja en forma de espejo, como se conoce muchas veces cuando uno lee un patrón y dice trabajar en forma de espejo. Bueno, ahora yo les voy a mostrar un poquito cómo sería trabajar en forma de espejo. Nosotros trabajamos la delantera derecha, el borde está de este lado, y de este lado sería la costura. En el borde izquierdo va a ser a la inversa. Mi borde, este borde va a estar de este lado, y la costura va a estar aquí. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a empezar. Aquí van a ver que vamos a empezar trabajando el primer punto con un punto revés. Y ahora la secuencia que es un punto revés, un punto derecho. Punto revés, punto derecho. Punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho y así. Punto revés y punto derecho. Y el último punto, que es el punto de orillo, lo trabajo con un punto revés. Hicimos la fila 1, ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2, y van a ver que la fila 2, aquí va a estar el cambio. El primer punto no lo vamos a tejer, lo vamos a pasar sin tejer a la otra aguja, y vamos a empezar haciendo la secuencia que era un punto revés, un punto derecho, punto revés, punto derecho y así sucesivamente. Bueno, yo sigo trabajando el punto elástico y les quiero mostrar cómo vamos a trabajar el punto de orillo. Bueno, trabajé la última secuencia y el punto de orillo lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 2 y a partir de aquí tenemos que repetir la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Voy a hacer un poquito de repetición de filas, voy a repetir la fila 1, el primer punto y el último punto los trabajo con punto revés. Entonces, punto revés y ahora la secuencia. Punto revés, punto derecho y así. Aquí trabajo rápido el punto elástico porque lo importante es ver cómo hacemos el primero y el último. Bueno, llegamos al final y el punto que me queda, que es el punto de orillo, lo trabajamos con un punto revés. Hicimos la repetición de la fila 1, damos vuelta al tejido, vamos a hacer la repetición de la fila 2. Y aquí van a ver que el primer punto siempre lo paso sin tejer a la otra aguja. Y ahora empezamos con la secuencia que es un punto revés, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho y así sucesivamente. Bueno, van a ver que estamos llegando al final y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma trabajamos la delantera izquierda. Ahora les voy a mostrar. Cuando nosotros ya terminemos de hacer las prendas, este borde, que va a ser igual que este, va a quedar así. Y este borde, que va a ser este en este lado, va a quedar así. Y así estarían realizadas las delanteras. Y aquí les van a quedar los nuditos, y en esta parte también los nuditos, para que ustedes puedan hacer después la costura. Y de esta forma les expliqué cómo trabajar el punto elástico. Y no solamente quería enseñarles cómo hacer el punto elástico, sino cómo ustedes lo pueden trabajar de acuerdo a la parte que estés realizando. Es decir, si están haciendo un puño, cómo van a trabajar el primero y el último punto. Y si están trabajando una delantera como esta, donde van a tener las vistas, también cómo se trabaja el primer punto y el último punto, que es importante para que después el tejido les quede bonito. Bueno, llegamos al final de este tutorial. Acuérdense que en el próximo video les voy a mostrar cómo trabajar este punto elástico. Para que ustedes puedan hacer, y también les voy a dar las diferencias. Qué diferencias hay entre este elástico y este, y para qué me puede servir este, y cómo lo puedo usar en otras prendas. Nos vamos a volver a ver ahora, entonces, en el próximo video.